Muy bien, pues hoy sí que llevo el reloj así que vamos a empezar ya la clase, puedes empezar la grabación. ¿Ya has empezado la grabación? Gracias. Más que nada, porque así también ya desde el principio grabamos lo de los libros, porque voy a estar presentando diferentes libros para daros bibliografía. Y hasta ahora he hablado de obras importantes, pero en inglés, tanto la de Hodge como la de Schaeffer, que trajimos, aunque la de Schaeffer está en castellano. Entonces, y la de Hodge no estoy seguro, yo personalmente no la tengo, creo que sí que la tradujeron. Bueno, hoy he traído este libro que es de Clie, es un curso de formación teológica evangélica, volumen número 9, Escatología, Escatología 2. Tiene toda una serie, toda una serie de libros que hablan sobre teología sistemática. Y que valen la pena, si tengo aquí, está Teología 1, Teología 2, Soteriología, Cristología, Soteriología 2, Eclesiología, Escatología, Amilenial, fijaros en esto, porque cuando vemos Amilenial ya sabemos que no creen en el milenio. Así que tenemos que tener cuidado, porque nuestra postura es Amilenial, nosotros sí creemos en el milenio. Después número 8, Confesiones Cristianas, y mira lo que pasa, Catolicismo Romano, Análisis y Crítica de las Doctrinas Católicas por La Cueva. Hay una tendencia, y una tendencia sobre todo en Samuel Vila, hacia el ecumenismo. Así que cuando estamos con libros de Clie, según de quien sea, tenemos que tener cuidado con esto. Ética, Ética Cristiana por Francisco La Cueva, Pastoral, Ministerio de Jesucristo por Martínez, y Heminética, Ministerio de Jesucristo por J.M. Martínez. J. José Martínez, también ha escrito este otro libro, Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana, y es un buen volumen, un buen compacto, resumido. Lo que yo observo en este libro y en otros, escrito por el castellano, en español, es que muchas veces lo que se hace es tomar las obras en inglés, hacer una extracción de ideas, no quiero decir un plagio para que no suene mal, pero hacen una extracción de ideas, y entonces ellos hacen una obra en castellano con su nombre. Eso es fácil de hacer. Lo difícil es crear material nuevo. Pero en castellano tenemos este libro de José María Martínez, que puede ser también interesante. Y hablando ya de libros... Un hombre que me he... Sí. ¿Aquí es el cuevo y es la izquierda? Sí, el fa años que ha estado también por aquí hoy. ¿Y a Dios se muere? ¿Y a Dios se muere y todo? ¿Y a Dios se muere y todo? ¿Y a Dios se muere y todo? Yo no les he ojo mai, eh, porque venían tres semanas y lo incluían ahí. Pero que era la cueva, érem dos que ensenyaven en un seminari católic. I aquest... El que va a marxar. Va a marxar. Y al제 was gonnaancing, edifican, i anava de predicant per eclesies cristianes. Y había escrito libros, ¿eh? Muy, sí, de fe de aquel día. ¿Es la que te aquella predicación que has dado del monasterio al ministerio? Exacto. ¿Voy que sí? Sí, sí. Muy, muy buena presentación. Además hace gracia el cuero de palabras del monasterio al ministerio. Y va a ser un germán muy arrodín, muy, muy conocido. Así que esto me voy a saber. También nos hago propaganda, ya que lo he recibido, con porte santo. El tema del libro es la modestia cristiana. Lo que la palabra del Señor enseña sobre la modestia. Es un tema que no se suele llamar mucho. Y que también ha creado controversia. No tanto por lo que es el mandamiento de la modestia, sino por la aplicación, las convicciones personales sobre la modestia. Hay un apartado ahí que habla del tema de pantalones y la mujer cristiana. La palabra del Señor enseña, lo que yo veo y las diferentes posturas. Y este libro está siendo de mucha bendición por algunos hermanos que me han escrito. Si queréis copias, 10 euros y tenéis una copia. Bueno, le he hecho propaganda en el libro. Así que vamos a entrar en la clase. Bienvenida. Adelante. Adelante. Ponte cómoda. Ponte cómoda. Muy bien. ¡Ponte cómoda! Decía que he subido a internet una clase que es una masterclass. Es una clase compacta de todo lo que hemos estado viendo durante estas semanas hablando del tema de la revelación. La revelación general. Hablando de la naturaleza. Cómo el Señor se revela a través de lo creado. Salmo 19. Y podéis ver esa presentación. La subiré. Todavía no la he subido, pero la subiré Dios mediante junto con esta. Es un resumen. Dura una hora y cuarto, me parece, como una clase. Pero es un resumen de todo lo que hemos visto. Hoy entraremos a un tema que continúa en bibliología, que es la revelación específica. Haremos un repaso y entraremos en material nuevo. Bueno, y al preparar esta clase me di cuenta de algunas cosas que son delicadas y que me gustaría aprovechar la clase hoy para poder compartir. Espero que el Señor me dé de su gracia y de su guía para hacer esto. Porque pensaba que es importante, que es muy importante, que cuando estudiamos teología entendamos algunas cosas, conceptos, ideas y también cómo eso nos lleva a confrontaciones. A veces no deseadas. De hecho, preparando esta clase donde se habla de la doble paternidad de las Escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién fue el, 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 no me gusta la palabra, pero voy a usarla, el padre de la Biblia? ¿Fue Dios? ¿Fue Dios quien realmente determinó él que quiso hacerlo o fue el hombre? ¿No? Pablo dice, me ha sido necesario, Judas, perdóname, me ha sido necesario escribiros de la común fe. Él tenía otro tema en mente y fue necesario escribir de la fe común. Pablo, cuando dice, mirad con cuán grandes letras los escribo. No hay duda alguna que leyendo algunos de los pasajes de la Biblia, te das cuenta que el hombre, Pablo, Pedro, Judas, quiso escribir la Biblia. Lucas, escribiendo a Teófilo, quiso escribir la Biblia, quiso escribir ese libro de Hechos o el libro de Lucas. Pero entonces viene el conflicto. ¿Quién entonces es el padre de las Escrituras? ¿Es Dios quien mueve al hombre a escribir? ¿Es Dios quien soberanamente dicta? Fijaros, de esto lo hablaremos, lo que llaman la teoría del dictado, que Dios dictó palabra por palabra por palabra. Ahora, de una forma lógica te das cuenta que no, que esta teoría no es así, porque si no, no podríamos ver la personalidad, el carácter y las características propias de los escritores. Pero claro, la Biblia no es un libro escrito por hombres. ¿Veis? Es un libro escrito por Dios. Es un libro que Dios ha guiado. Entonces, en estas dos posturas, en esta disyuntiva, se producen dos grandes bloques. Un bloque que dice, Dios es el que ha dado las Escrituras. Nada más. Otro bloque, que por supuesto es horrible, que dice, no, la Biblia es un libro humano, un libro escrito por los hombres. Porque esto no es lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia es un libro dado por Dios y inspirado. Pero, ¿cómo casas las dos ideas? Bueno, nuestra enseñanza, nuestra postura, lo que enseñamos en la Fundación Bíblica, es que Dios va a utilizar a hombres para darnos la Escritura. Sin eliminarlos, sin volverlos un robot, sino utilizando su propia manera de ser. Si, puedo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú coges un lápiz o un bolígrafo y tú escribes con tu letra, sin duda alguna eres tú quien está escribiendo y es tu letra. Pero detén el lápiz que cojas, que agarres, para los de Sudamérica que no utilitan esa palabra, que tomes. Entonces, vas a tener un trazo de bolígrafo o de lápiz o de color negro o de color rojo, la herramienta mostrará sus características. Y esto es lo que nosotros creemos, que Dios utilizó diferentes herramientas, con diferentes características, sin anular estas características. Pero entonces, se produce un pequeño ajuste que tenemos que hacer, y que nosotros creemos, hablamos de la doble paternidad de las Escrituras. Dios revelando, Dios inspirando, Dios dando, y a la vez, en su soberanía, utilizando al hombre en su responsabilidad, sin anularlo. Ahora, esto que he explicado tan sencillamente, ha dado lugar a conflictos teológicos importantes en nuestra propia Iglesia, hace años, y seguramente el hermano Playa se acordará de ello. Hubieron conflictos por eso, nosotros fuimos a estudiar un seminario, el Nations Bible Seminary, donde creían en la doble paternidad de la Escritura, tal y como la he venido explicando. Bueno, utilizaban una palabra que era una unión hipostática o upostática, de dos naturalezas diferentes, que nada tiene que ver con la unión hipostática del Señor Jesucristo, nada tiene que ver. Pero utilizaban ese término, y esto nos gustó a nuestro pastor, y eso fue un conflicto grande. Entonces, este ejemplo, me lleva a pensar hoy, mientras hacía la clase, a utilizar esta oportunidad para explicar, como vais a encontrar en el estudio de la teología, de la Biblia, de la doctrina, vais a encontrar a veces diferentes posturas. Y vais a encontrar que esas diferentes posturas chocan entre sí, y vais a encontrar muchas veces que se producen desacuerdos, desencuentros, posiciones confrontadas, y lo triste es que llevan a una separación de hermanos. Y para mí, en mi estudio de teología, eso ha sido un motivo de tristeza a lo largo de los años, porque me gustaría que las cosas estuvieran muy claras, ¿verdad?, que fuera blanco o negro. Y hay temas que sí, que están blanco o negro en la Biblia, no hay duda alguna, pero hay otros temas que no son blancos o negros, que tienen que ver mucho con una serie de principios de interpretación que llamamos hermenéutica. Y que esos principios de interpretación que llamamos hermenéutica, me van a llevar hacia unas conclusiones, hacia una escuela de teología, o hacia otra, un caso típico, que siempre hablamos, ¿no?, calvinismo, arminianismo. Yo personalmente tiendo más hacia el calvinismo que hacia el arminianismo, que veo ahí grandes errores en el arminianismo. Pero a la vez intento mantener el equilibrio y decir, somos bíblicos, debemos mantenernos en la Biblia. Pero ¿qué dice esto? ¿Cuántas otras cosas más? Hemos hablado antes, cuando os presentaba el libro de Clie, del amilenialismo, como hay personas que no creen en el milenio. Y nosotros creemos en el milenio, y creemos en el reino de Dios, que será aquí en la tierra por mil años. Pero las posturas reformadas, los teólogos reformados, no creen esto en absoluto. Entonces, ¿cómo lo trabajamos esto? ¿Cómo lo vivimos, no? Claro, en nuestras iglesias diferentes, y hay diferentes iglesias aquí, o los hermanos que están viendo, la iglesia tiene una postura, y los hermanos que están y han firmado la constitución de esa iglesia, tienen que sujetarse a la postura de esa iglesia. Nosotros no somos reformados, pero si tú vas a una iglesia reformada, tú deberás aceptar las enseñanzas reformadas. Ahora, hace unos años, de hecho bastantes, en 1900, 1901, hubo un movimiento importante, y ya digo, hoy voy a salir un poquito del tema, sobre todo en este inicio de clase, pero es importante que entendamos esto, porque nos ayudará a seguir entendiendo nuestro estudio de teología. Hace unos años, 1901, empezó aquí en Europa lo que llamamos el liberalismo teológico o neo-ortodoxia. Liberalismo teológico. Y se decía, ah, tú eres un liberal, ¿qué quiere decir tú eres un liberal? El liberalismo teológico enseñaba que la Biblia no estaba inspirada, que Cristo no era Dios, que la Biblia estaba llena de mitos, y había que desmitificar la Biblia, sacarle los mitos. Y teólogos como Karl Barth, Brunner, y un conjunto más de teólogos alemanes, empezaron a enseñar estas cosas. Los pastores, tanto en Europa como en Estados Unidos, se asustaron de estas enseñanzas heréticas, y empezaron a unirse en un frente común que defendía los fundamentos de la fe cristiana. Empezaron a escribir artículos. Y un hombre de muchísimo dinero en Estados Unidos, escribió un conjunto de libros, los publicó y los dio gratuitamente a miles de pastores en Estados Unidos. Estos libros se llamaban The Fundamentals, los fundamentos, los fundamentos. Al grupo de pastores que se unieron a este front común, como diríamos en catalán, a este frente común, se les llamó Fundamentalistas. Ellos creían básicamente en 15 fundamentos, en 15 doctrinas importantes, que todos coincidían. Ahora, ahí había bautistas, la mayoría de ellos, había presbiterianos, había de las asambleas de hermanos, había metodistas wesleyanos, había arminianos, había calvinistas. Todos ellos tenían distintivas teologías, diferentes maneras de pensar, pero coincidían en los fundamentos. Y de esta manera decidieron dejar a un lado sus distintivos para unirse en lo que era fundamental. Así que tenemos que a lo mejor, pues, en cuanto al método de bautismo, ¿verdad? Yo como bautista creo que el bautismo tiene que ser por inmersión. Pero a lo mejor mi hermano que es presbiteriano cree que puede ser por aspersión. Ahora, para él no es salvación, es simplemente la continuidad de un pacto. Entonces, yo digo, bueno, eso no te va a llevar al cielo, a mí tampoco. Esas no son doctrinas que me lleven al cielo. Son doctrinas que me distinguen, me diferencian del resto. ¿Sí? Hasta ahí lo entendemos todos, ¿verdad que sí? Ningún problema. He apuntado aquí en la pizarra un pequeño bosquejo que iré tratando. Hemos hablado como fundamentalismo tenía esos fundamentales que eran, debíamos estar en acuerdo, en común acuerdo, en un frente común. Y después había unos distintivos. Y en esos distintivos vamos a tener respeto. No nos vamos a pelear por lo que no es importante. Porque al fin y al cabo creemos lo mismo aquí en los fundamentos. Así que vamos a respetarnos en los distintivos. Y Dios hizo grandes cosas con este grupo de iglesias. Desde el 1901 empezaron a hacer conferencias en la zona de Niágara, empezaron a hacer campamentos. Las grandes universidades que hoy conocemos bien, Moody, Bob Jones University, Pensacola, Dallas Theological Seminary, todas estas grandes universidades hoy en día crecieron en este momento de la historia. Y ellos decían, y esto es muy importante, sobre todas estas cosas hay un factor, el amor. El amor. Si yo no soy capaz de respetar a mi hermano con amor, que cree diferente a mí, yo tengo un problema espiritual. Ahora yo, yo desearía en mi corazón que esto fuera y continuara siendo una gran verdad en nuestros días. Que pudiéramos encontrar hermanos que tienen diferente visión y pudiéramos amarnos en el Señor. Yo tengo hermanos que son reformados y algunos los conocéis. Yo no estoy de acuerdo con ellos y creo que la postura reformada es una postura errónea, que no se sostiene bíblicamente, sino que más bien sigue un sistema de teología, llamado al hipercalvinismo sobre todo y al agustianismo. Y es mi opinión. Ahora, yo creo que esos hermanos son mis hermanos. Yo creo que a pesar de nuestras diferencias y a pesar de que hay cosas que vemos muy diferente, tanto ellos como nosotros vamos a ir al cielo. Los bautistas no tenemos un lugar especial en el cielo, más cerca del Señor. No, no es así. Lo que pasa es que por lo que sea. Tal vez incluso me atrevo a decir porque Dios quiere que haya distinción en su cuerpo. No todos somos iguales. Hay esas diferencias. Pero yo me veo obligado, por la palabra de Dios, a amar a mi hermano, aunque crea diferente a mí. Esto es muy importante. Ahora, a lo largo de los años pasó algo interesantísimo. La Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. ¿Verdad que sí? Bien. Los fundamentalistas, así llamados, porque creían en los fundamentales, empezaron a defender Génesis como palabra de Dios inspirada en la revelación, lo que estamos hablando en nuestras clases. Empezaron a enseñar que Génesis 1 al 11 era verdad. En esos años, el darwinismo tomó muchísima fuerza. Empezó a ser enseñado en los colegios. Y se produjo un juicio en Estados Unidos, en Tennessee, que había un creyente, no voy a entrar en la historia entera, pero un pastor que dijo, el darwinismo no debe ser enseñado en las escuelas. Y se produjo una lucha. Fueron incluso a los abogados. Y se produjo un juicio. De ahí en adelante, los fundamentalistas, aquellos que creían en los fundamentos de la fe, fueron ridiculizados, llamados, cosas, cabezas cuadradas y todas esas cosas. Y empezó a haber una gran diferencia entre la sociedad del momento y las iglesias. Y se empezó a haber una distinción mayor. Pero el mundo va de mal en peor. Y los fundamentalistas que creían en temas importantes para nosotros, como la modestia, empezaron cada vez a ser vistos como más raros en medio de la sociedad en que vivían. Para terminar de complicar la cosa, hubo un movimiento a través de Oral Roberts y Jimmy Swagger, que creían que ellos eran fundamentalistas, porque creían que podían cambiar la sociedad en la que vivían. A ellos se le llamó the majority, the moral majority, la mayoría moral. Esto a lo mejor suena. Ellos creían como en temas de aborto, de homosexualidad, como la sociedad podía ser transformada a través de la Biblia. Claro, si no se convierte la gente, no puede ser transformada. Puede ser reformada, pero no transformada. Pero el fundamentalismo pasó ahora a ser una mayoría moral. Hubo un cambio ahí importante. Y en la opinión pública, ser fundamentalista ya no era esto, ahora era ser de la mayoría moral de Swagger y otros como él. Se mezcló ahí el carismatismo, el pentecostalismo, en la opinión popular me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que pasó entonces? El Islam. El Islam empezó a tomar fuerza y ahora empezó a usarse en los medios de comunicación el tema fundamentalismo islámico. Habéis oído esto, ¿verdad? Un fundamentalista islámico era una persona que se acerraba a la pureza del Corán y a la interpretación drástica del Corán. Por ende, un fundamentalista cristiano era aquel que se acerra a la interpretación drástica de la Biblia. Pero fijaros lo que había pasado. Este término, que en su origen era un buen término, ahora pasó a ser un término de terrorismo, de cabeza cuadrada, de estar fuera de onda, un insulto casi. Y así, más y más en Estados Unidos, ha empezado a dejarse de utilizar el término fundamental. Aquí en España, este término nunca se usaba, la Iglesia Evangélica Española, y hablamos de los hermanos españoles, pero debido a los misioneros que vinieron, se popularizó y se usó durante los años 1986. Sobre el Congreso Fundamentalista, yo estoy ahí presente, lo llevó, de hecho, uno de los que los llevó, fue el hermano Martín Balcarcel, de la Iglesia de Valladolón, y el Dr. Jones, Bob Jones, estuvo aquí, y fueron momentos importantes para nosotros, porque fuimos presentados a lo que era el fundamentalismo, a nuestra Iglesia, de donde venimos nosotros, ahí en Sardaniola, no era una Iglesia fundamental en ese momento, aunque su doctrina era conservadora, pero no formaba parte del movimiento. Entonces, ¿por qué os explico todo esto? Para que entendamos que a estas posturas doctrinales, vamos a ver cómo hay hermanos que creen diferente a nosotros, pero tenemos un acuerdo, y en las diferencias tenemos que tener un respeto, ¿verdad que sí? Ahora, sobre todo, amor. Aún en las diferencias, cuando hablamos con un hermano que a lo mejor no cree como nosotros en cuanto a la salvación, porque es reformado, no cree en que el Señor Jesucristo ha muerto por todos, y que hay poder en su salvación para salvar a todos, aunque no todos serán salvos. Bueno, pues vamos a respetar que ellos creen que Cristo Jesús solo murió por los escogidos. No es un fundamento, aunque sea un tema de discusión. Tenemos que tener amor. Pero ahora, aquí empezamos a hablar de dos cosas que también vamos a ver, cómo empiezan los conflictos dentro de los mismos fundamentales. Y me refiero a la separación bíblica. La separación bíblica es una enseñanza que es vital, pero que ha empezado a dejarse de enseñar y de creer en nuestras iglesias. Si os dais cuenta, en Castillo Bisbal, nosotros no tenemos comunión con ciertos movimientos. Nosotros no vamos al Ipste, no vamos a colaborar con ellos. Yo no voy a enseñar a Ipste, yo no llamo a maestros de Ipste que vengan a enseñar aquí. Nosotros no tenemos comunión, yo no voy a predicar a la iglesia de Verdi, conocemos hermanos de Verdi, pero yo no voy a predicar a esa iglesia. Porque en esa iglesia, igual que en otros movimientos, como incluso hemos mencionado, Juventud para Cristo, Agape, movimientos que bailan con todo el mundo, que no les importa colaborar con unos o con otros, sean carismáticos, nosotros hemos determinado que no podemos colaborar con aquellos que no tienen una postura definida en cuanto a separarse del error. Era una de las características de los fundamentales. No podemos colaborar con aquellos que están colaborando con el error. Hemos tenido en nuestra iglesia hace años, y estábamos aquí, estábamos en este local, un querido hermano, que nos enseñó, en cuanto a separación bíblica, el hermano Ashbrook, no sé si se me recorde, él escribió un libro que se titula Separación Bíblica. Muy, muy buen libro, yo lo traduje al castellano, lo publicamos a través de adhesiones bíblicas, con Tony Mendoza, y nosotros creemos en separación bíblica. Separación bíblica es importantísimo, y estoy viendo que nuestras iglesias, y cuando digo nuestras iglesias, las iglesias que han formado o fueron parte de la confraternidad, Estados Unidos está siendo dejada a un lado, está colaborando hoy con personas que nosotros jamás hubiéramos colaborado, y se están haciendo cosas con personas que nosotros jamás hubiéramos hecho cosas. Por eso debemos volver a la idea de separación bíblica. Pero dentro de esto hay otra cosa, la convicción personal. Y hemos hablado a veces de convicción personal. Una convicción personal es que yo leo un principio en la Biblia, voy a tomar este ejemplo que me sirve, la Biblia enseña modestia. Está en la Biblia. Y negar esto es negar un mandato en las Escrituras, porque el principio bíblico, el mandato bíblico es, modestia. Los creyentes tenemos que ser modestos. Tenemos que tener que es modestia, ¿verdad? No solamente quiere decir manera de vestir, quiere decir también humildad de carácter. Una persona modesta no es la que va ahí pavoneándose de lo que sabe, o de lo que es, o de lo que tiene, o mostrando todo su poder económico. No, una persona modesta es aquella que es sencilla, es simple, aunque tenga poder y tenga dinero, y tenga opciones, es una persona modesta. Y por eso se aplica al cuerpo, donde una persona, una chica o un chico, que sea guapo, hermoso y todo eso, sea beautiful, lo que hace no es llamar su atención al cuerpo, sino que lo cubre con modestia. Y ese es el principio de las Escrituras. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, ahí depende muchas veces la cultura, la cultura en la que te mueves. Si estuviéramos en India, todos nosotros, incluidos los varones, iríamos con una toga. A lo mejor las mujeres llevarían un pantalón de bajo y una toga. Y los hombres igual, las togas de diferentes colores. Si estuviéramos en Marruecos, y nosotros tenemos hermanos queridos ahí en Marruecos, que son creyentes, pero que cuando tú los ves, los vieras andar por la calle, parecía que eran, que son moros, como decimos nosotros, bueno, un moro, no, no son moros, son creyentes. Pero visten de esa manera. Nosotros, europeos, vestimos a la europea, por así decirlo. Pero aún vestiendo en cualquiera de una de esas culturas, el principio bíblico no cambia. Tenemos que ser modestos. No llamar la atención al cuerpo. Ahora, el tema, y siento incluso que diciéndolo en público, porque estoy enseñando y creo que es necesario. El tema de los pantalones en la mujer cristiana, si se permite o no se permite. Y bueno, cada uno debe tomar una decisión delante del Señor. Porque no es esto un mandato bíblico, sino una condición personal. Hasta ahí lo entendemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Y esto lo vais a entender con el ejemplo de los Amish. El ejemplo de los Amish. Os explico esto y veréis como luego ata todo con la teología que estamos estudiando hoy. Sabéis quiénes son los Amish, ¿verdad? Ellos viven en Pennsylvania, sobre todo, en Ohio. Ellos no usan corriente, ellos no usan, no usan botones porque consideran que los botones son inmodestos, porque muestran ostentación. Básicamente es por eso, ¿verdad? Cuando nos explicaban, son ostentosos, así que no usan botones, usan alfileres, toda su ropa, alfiler, más sencillo, no usan colores de flores, no usan nada de eso. Ellos dicen, the playing life, la vida llana. Bueno, está bien, tienen convicciones personales. Pero, mirad esto, cuando mi convicción personal se convierte en un fundamental, en uno de estos, y cuando, en base a mi convicción personal, yo tengo comunión o no la tengo, ahí hay un problema. Hemos dicho antes que los fundamentales de la fe es lo que hace que estemos en acuerdo o en desacuerdo. Yo no puedo tener comunión con un testigo de Jehová, porque no tiene fundamentales, no tiene fundamentos de la fe. No puede tener comunión con un católico, apostólico y romano, porque no cree que el único nombre dado a los hombres es Jesucristo. Cree en la Virgen María, cree en los santos, los fundamentales cambian. Pero yo puedo tener comunión con un hermano presbiteriano, porque los fundamentales estamos en acuerdo, ¿verdad que sí? Ahora, cuando yo tomo esta convicción personal y lo convierto en una base para tener o no tener comunión, yo estoy teniendo un problema. Y cuando aún más con esta convicción personal la uso para separarme de un hermano, yo estoy teniendo un problema. Y aún más, cuando esa convicción personal y que me produce una separación me llega a un sectarianismo, ejemplo, el problema no está en el hermano, el problema está en mí. Ahora, esto que he dicho tan rápidamente es lo que ha pasado dentro de nuestras iglesias fundamentalistas. Por ejemplo, que antes se mencionaba, tema pantalones en la mujer cristiana. Nosotros pensamos que es una convicción personal, dejamos decidir a cada uno. Hay hermanos que piensan que esto no es una convicción personal, esto es un fundamento. Y hay hermanos que se han separado de mí, que han atacado nuestro ministerio, que han atacado mi familia, que han atacado todo lo que hacemos simplemente porque permitimos que la mujer lleve pantalones dentro de situaciones específicas, dentro de momentos apropiados y como siempre decimos intentando llevar un jersey por encima para ser modestos. Pero, ¿qué ha pasado? Hemos convertido una convicción personal en los motivos de tener comunión o no tener comunión. Al punto de que familias se han separado por esto, al punto de que ministerios se han separado por esto, al punto de que hermanos preciosos en el Señor han sido atacados. ¿Cuál es el resultado? Sectarianismo. Estaba leyendo en Neemías 1.7, lo he apuntado ahí, de Neemías en su oración de arrepentimiento al Señor cuando Israel se ha apartado y ha sido destruido todo y están intentando volver al Señor. Neemías habla como se han apartado de los mandamientos, estatutos y juicios de la palabra del Señor. Nosotros como estudiantes de teología tenemos que guardar esto, los mandamientos, estatutos y juicios, Neemías 1.7. No apartarnos porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos que este es el principio de Dios. Dios nos da mandamientos, Dios nos da estatutos, Dios nos da juicios que no debemos separarnos y si alguno se separa de ello entonces hemos caído en un problema. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Ahora, esto lo explico también, estamos aquí en nuestra Fundación Bíblica, en nuestro Ministerio, aunque hay hermanos de otras iglesias y así, pero sí podéis entender también nuestra posición aquí en Castelbisbal. Yo creo en fundamentos, yo tengo comunión con hermanos que a lo mejor no tienen las mismas convicciones de distintivos y cuando veo que hay una convicción personal diferente, convicción personal, yo le amo al Señor. Ahora, si se rompe un mandamiento, se rompe un estatuto o se rompe un juicio, entonces hay un problema ahí, ¿verdad que sí? Pero debo mantener eso. Yo os comparto esto también ahora y es algo más personal. Nosotros fuimos a Foundations en el año ochenta y... ¿qué? ochenta y ocho. ochenta y ocho. ochenta y ocho, mira, hace hace años el doctor Spence o Talman Spence era el presidente, íntimo amigo del doctor Bob Jones, una tremenda comunión. En esos años el movimiento fundamentalista estaba en auge, estaba fuerte, estaba con una comunión tremenda. Peter Inc., presbiteriano, o doctor Ian Beasley, presbiteriano, estaban, eran de verdad Tuña y Carmen, era verlos y a veces me reía yo era el fotógrafo ahí en Foundations y me acuerdo de tener que hacer fotografía de ellos y hablar con ellos un ratito aquí y allí. Había una comunión tremenda, una comunión tremenda. Yo con los años que estuve en Foundations recuerdo muy bien hablar de estas cosas. Todos sabíamos que el doctor Paisley era presbiteriano, reformado, o sea, no hay duda. Yo, yo me sigo hablando con su hijo, de hecho la semana pasada estuvimos hablando por teléfono, él es reformado, es presbiteriano. Todos no, pero la mayoría sabía que el doctor Bob Jones era arminiano. Y esto choca a los hermanos de Bob Jones que les digo, no, el doctor Jones era arminiano. No, leelo en su biografía, está bien claro. Venía también del grupo metodista. Doctor O'Talman Spence, presidente de nuestra universidad, era metodista, era metodista Wesleyano, de hecho, en un libro que no conozco pero seguro a los que nos están viendo por internet lo saben, se llama Bale, el escritor, dice textualmente que el doctor Spence era el último residuo metodista dentro del fundamentalismo. Así que sabíamos estas distinciones, conocíamos esos distintivos, pero los fundamentales es lo que nos había atraído a ellos. Por eso, en la lucha de opinión sobre la fatalidad de las escrituras, nuestra postura a lo mejor chocaba con otros, pero había una comunión, era algo hermoso, teníamos una unión. Ahora, sabíamos que en Foundations mismo, donde yo estudié, había cosas que no creíamos. Yo personalmente, y debo decir esto con cuidado, con modestia, voy a decirlo con modestia, pero de todos los españoles que fueron a estudiar a Foundations, el único que pasó los 12 años de seminario fue yo, saqué el doctorado y tuve al doctor Spence como profesor y a otros muchos profesores y no es ni fácil sacarse un doctorado allí ni tampoco es barato, no es económico, son miles de dólares lo que pagas. Y mientras yo estaba allí estudiando el doctorado, recuerdo haber hablado con otro pastor porque yo me di cuenta de ciertas enseñanzas que en mi opinión no eran correctas. Estuve a punto de dejar el doctorado, pero no lo hice por una razón, una porque había pagado por ello, soy catalán, esa es una buena razón, pero una de las razones es porque yo pensaba hay distintivos que se van a quedar aquí en Foundations, yo me volveré a mi ministerio en España y yo voy a enseñar en España lo que yo creo, lo que yo veo en las escrituras y los distintivos se quedan ahí en Foundations. Ahora, tal vez va a chocar y no quiero polemizar sobre ellos pero yo he apuntado aquí cuatro de las cosas que me asombraron en Foundations. La primera es la seguridad de la salvación y más de con el doctor Oti, con el doctor H.T., con su hijo. La seguridad de la salvación en nuestra postura, tal vez sea calvinismo lo que voy a decir ahora, creemos en la perseverancia de los santos, creemos que una vez tú eres santo, tú eres creyente, has nacido de nuevo, has sido sellado con el Espíritu Santo, eres hijo de Dios, Dios nos cambia eso y le da la vuelta y vuelves a perderte porque la obra de salvación es de Dios. Sin embargo, el doctor Spence H.T. no muestra claramente esto. Él cree que eres salvo en tiempo presente porque los tiempos verbales que aparecen en cuanto a la salvación siempre aparecen en tiempo presente. Ahora, esto que estoy diciendo a lo mejor pasa por encima pero es una bomba lo que estoy diciendo ahora. Una de lo que ellos hacen en su interpretación es utilizar los tiempos sauristos verbales en griego para determinar justamente eso que la salvación es una crisis pero que debes mantener en presente. ¿Qué es lo que están diciendo? Si no la mantienes en presente la puedes perder. Y si pierdes la salvación ¿entonces qué? Ellos dicen que una apóstata es alguien que fue creyente y ahora ha dejado de serlo. Por lo tanto, su postura es arminiana en cuanto a la salvación. No solamente es esa postura en cuanto a la salvación la santificación. No nos da tiempo hoy hay cuatro puntos en cuanto a la santificación cuatro visiones diferentes de la santificación como les decía antes distintivos. Cuatro pero ellos tienen la postura wesleyana metodista. John Wesley escribió un libro donde habla de la segunda obra de gracia donde muestra que la santificación es una segunda obra de gracia una segunda crisis una experiencia que completa tu salvación. Si tú no tienes esa crisis tu salvación por lo tanto es insegura y incompleta. Todos los creyentes tienen que sufrir esa crisis. Me acuerdo en los años que estuve en Foundations la pregunta es ¿has tenido la crisis? Ahora el carismatismo hace lo mismo la crisis para ellos es hablar en lenguas si hablas en lenguas estás lleno del Espíritu Santo has tenido la santificación del Espíritu. Ahora no estoy diciendo ellos no creen en hablar en lenguas aunque hablan de glosa y hablan de un tipo de adoración donde se produce una glosa son palabras como amén una representación espiritual eso es un poco diferente pero la santificación como segunda obra de gracia te deja la salvación incompleta y te deja continuamente una presión sobre el creyente para que sufra esa segunda obra de gracia. Yo no veía eso en las Escrituras yo creo que una vez eres salvo tu salvación está completa segura completa y que todo lo que somos es por gracia ahora por supuesto cada día el creyente tiene que sacrificarse iba a decir sacrificarse pero lo vais a entender consagrarse al Señor no debemos vivir en el poder de la carne o en el poder del pecado no hay duda alguna de eso pero el problema de la santificación como segunda obra de gracia da un paso más da una rosca más es que cuando tú lo sufres lo tienes tú puedes llegar a un estado de no pecar ahora a esto se le llama en inglés total perfection perfeccionismo absoluto esto no es bíblico esto no es bíblico la idea es anular la carne o anular el viejo hombre pero la vida nos habla de la lucha del viejo hombre verdad que sí por lo tanto creer esto que puedo alcanzar ese estado de no pecar está en contra de las escrituras por supuesto el liderazgo de foundations dice haber ligado a ese estado lo cual va en contra de lo que la escritura enseña hay otra postura que es todo el raíz y fruto de esto que es el rapto parcial el rapto parcial es lógico de pensar que quiere decir rapto parcial que solo se van a ir con el señor los que estén preparados y listos para irse con el señor es decir si tú no estás preparado no estás listo si tú andas carnalmente si tú no has sufrido la santificación tú te quedas como lo hacen toman la parábola de las diez vírgenes y enseñan que cinco se quedaron y cinco se marcharon pero todas ellas eran vírgenes y lo aplican a la idea de que hay un rapto parcial una vez más esto no es bíblico he escrito un artículo ya hace tiempo sobre esto donde la Biblia enseña claramente que todos los creyentes vamos a ir al cielo así que el rapto parcial es fruto de esta visión de la santificación y es fruto de la seguridad de la inseguridad mejor dicho de la salvación pero para poder llegar a esas conclusiones lo que hace es una alegoría bíblica es decir toman pasajes de la Biblia y los alegorizan hacen una espiritualización de los textos bíblicos lo cual lleva a este error que es el resultado perdonadme por la palabra es un sectarianismo donde solamente las personas dentro de esta visión son suficientemente dignos de tener comunión con ellos si tú no crees como ellos si tú tomates pantalones si tú haces esto o aquello si hemos dejado atrás el amor yo he escuchado decir su hermanito su hermanito es un enemigo del ministerio ¿cómo puede un creyente ser mi enemigo? ahora yo puedo estar en desacuerdo puedo estar aquí respeto puedo ver a un hermano andar mal espiritualmente y decirle y confrontarle con la palabra de Dios pero de eso al llamarle enemigo hay demasiada distancia al contrario debo buscar la paz y debo buscar el como dice la escritura el llevar a mi hermano a la reposición porque la separación bíblica nos enseña también que debemos separarnos de hermanos que andan desordenadamente que no debemos tener comunión con aquellos que diciéndose ser hermanos viven en adulterio o están robando pecados de ese tipo y debemos apartarnos para que se avergüencen ese es el propósito de la separación bíblica y para llevarles a una comunión de nuevo en el cuerpo de Cristo pero yo no he visto esto yo lo que he visto es que como he dicho antes familias se han separado hermanos se han separado iglesias se han separado y hemos dejado todo esto que he dicho atrás para hablar de un amishnismo amishnismo es mi postura creo que hoy yo tenía carga por decirlo estaba orando al respecto porque doctor Spence viene para aquí si no está allá en España yo sé María estás aquí no quise yo a ir con cuidado él estará dando conferencias ahí en Mataró yo he tenido que decir a miembros de nuestra iglesia no vayáis yo no estoy de acuerdo con estas posturas yo creo que este hermano ahora sí está enseñando error porque en el momento en que tú conviertes la convicción personal en un fundamento tú vas a ser tratado igual y para mí esto de aquí esto es fundamental y yo no puedo dejar predicar en mi púlpito en mi iglesia una persona que no enseña bien la seguridad de la salvación la santificación el rapto parcial que hace espiritualización y que ha terminado convirtiendo su ministerio en un sectarianismo y es por eso que hemos determinado ya desde hace años yo me separé y no lo he invitado más como si habéis dado cuenta en la iglesia y que hoy me atrevo a hablar en público y esto puede costarme muy caro pero me atrevo a hablar en público del por qué nosotros no tenemos comunión y hace años hemos dejado a un lado el seminario teológico de Foundation aunque me gradué de ahí estoy muy agradecido a Dios por lo que Él me dio esa oportunidad y ese gozo pero pronto está la esencia está en darnos cuenta que nuestras posturas cuando tomamos una postura vamos a tener amigos y enemigos vamos a tener confrontaciones solamente por el hecho de creer que la Biblia es un libro inspirado dado por Dios inerrable infalible solamente por creer eso va a haber personas que nos van a atacar nos se van a reír es solamente por eso solamente por creer en el rapto de toda la iglesia incluso de aquellos hermanos que no andan bien con el Señor y como yo digo a veces también los presbiterianos van a ser raptados yo tengo un hermano querido que no cree en el rapto y yo le dije no pasa nada que no creas el día que el Señor te lleve te vas a morir del susto así que te irás para arriba muerto pero bueno es la idea tenemos que tener una clara definición de la verdad de la verdad ahora me he ido por los cerros de Úbeda pero era necesario para que podáis poner en práctica lo que vamos a estar viendo durante todo este curso habrá cosas que hablaremos que a lo mejor hay otros hermanos que creen diferente y tenemos que respetarles porque son distintivos y tenemos que entender que debemos amarles porque aún aún con hermanos que creen estas cosas yo les amo en el Señor yo veo una postura diferente yo creo que John Wesley tenía una espiritualidad que yo no tengo tenía un conocimiento del Señor que yo no tengo y tenía una profundidad bíblica que no tengo pero creo que se equivocó en estas cosas lo mismo de John de Calvino alguien me hablaba de Lutero esta semana yo he estado leyendo bastante de Lutero y este hermano leyó de Lutero su postura en contra de los judíos sabes que Lutero odiaba muerte a los judíos o sea fatal fatal y por eso la mayoría de reformados tienen una actitud mala hacia los judíos porque tanto Calvino como Lutero la tenían y por eso no creen que haya las promesas del Señor dadas al pueblo de Israel pero aún así hermanos esos hermanos Lutero Calvino eran gigantes de la fe y tenemos que amarles tenemos que respetarles en esta introducción que nos quede estas cosas claras porque lo que buscamos es la gloria de Dios la gloria de Dios la gloria mostrada en su creación todo lo que la Biblia dice el diseño del universo demanda que el hombre reconozca un diseñador el estudio de la Biblia demanda que establezcamos a Dios como única autoridad de fe y práctica así que tomemos esto en consideración perdonad también mi libertad de hablar como pastor como presidente de la fundación para que también los hermanos de fuera sepan donde estamos sepan donde estamos porque se nos ha acusado de cosas como incluso neovangélicos cuando tan siquiera hay gente que sabe lo que esa palabra quiere decir simplemente porque nuestras convicciones personales han sido diferentes así que me tocaba defender delante de estos ataques dejadme volver en estos minutos que nos quedan a nuestro tema el salmo sigue 8 es un sumario de la historia donde nos muestra que el hombre pudo ver el corazón de Dios aún vemos que la naturaleza está puesta bajo sujeción y os invito a leer el salmo 7 8 para que veáis como aún la naturaleza aún el hombre puede tener ese conocimiento de Dios salmo 7 y versículo 8 leíse a los jehová juzgará a los pueblos juzgame oh jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad wow wow que versículo verdad justamente antes de hablar hablábamos un poquito así medio en broma de la situación política complicada en nuestro país verdad hay que orar por los jueces tenemos que orar por los jueces Dios va a pedir justicia a los jueces y eso da miedo pero mira lo que dice ese versículo Dios los juzgará a nosotros los juzgará por mis palabras de hoy los juzgará por mis hechos de ayer por todo pero fijaros en esa palabra que aparece integridad creo que son ahora no quiero equivocarme pero integridad aparece poquito en la vida es una palabra de esas que aparece en poquito iba a decir cuatro o cinco veces pero puedo estar equivocado sé que son poquitas las veces que aparece la palabra integridad pero es algo que Dios ama en el corazón del creyente que seamos íntegros que seamos lo que somos no tengamos un doble estándar o una hipocresía no vivamos por conveniencias sino por convicciones pero vemos ahí que Dios quiere esa integridad en Apocalipsis 13 Juan 6 nos muestra que la revelación general está limitada y os invito a leer ese pasaje porque cuando encontramos la naturaleza encontramos la revelación encontramos todo lo que Dios ha hecho es maravilloso pero no nos habla de que Dios tiene un hijo no nos habla de su amor genuino la Biblia nos muestra que el hombre nunca creará vida Hechos 14 15 al 18 Judith puedes leerlo por favor Hechos 14 15 al 18 Pablo y Barnabás nos dieron un ejemplo de una defensa teológica a través de los elementos del diseño de Dios Hechos 14 15 al 18 los niños te ganan en tiroteo bíblico Hechos 14 15 al 18 diciendo varones ¿por qué hacéis esto? nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos hay en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando de su sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio un tremendo pasaje fíjate lo que lo que hace ahí les habla de que Dios no les ha dejado sin testimonio les habla de la naturaleza de la revelación general les habla de eso ellos responden bien ellos fueron íntegros esa es la palabra que antes hablábamos supieron aceptar lo que Dios les estaba revelando pero hay cuatro puntos que muestran que eso no es suficiente que eso no es suficiente necesitamos una revelación más específica y fijaros en lo que hemos estado hablando aquí que aún teniendo una revelación más específica continuamos con conflictos ¿por qué? porque nuestra mente es finita nuestra mente es pequeña no podemos entender la envergadura de Dios y la manera de razonar de Dios mirad esto punto número uno Dios ha creado un mayor plan para su revelación el hecho de una revelación general anima al hombre a buscar una revelación mucho más específica quiero saber más de Dios quiero aprender más de él pero el hombre ha empezado a ajustar a Dios a su propio gusto ¿entendéis esto? hemos hecho pequeños dioses a nuestra imagen y semejanza fijaros lo que he hecho Dios nos hizo a su imagen y semejanza nosotros hemos creado dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza John Doon fue uno de los primeros que hizo esto mediante la educación eso que decía profesoras las que habéis estudiado el magisterio John Doon seguro que lo habéis estudiado en fundamentos de la educación él hizo esto mediante la educación creando un concepto de Dios que satisfaciera la necesidad de la gente un Dios al capricho de lo que la gente necesita la revelación específica puede ser reída y razonada por todos lo cual deja a todos sin excusa y esto que nos muestra Romanos 1 capítulo 1 2 y 3 no tienen excusa nadie tiene excusa nadie ni a un pobre negrito que está en una tribu perdida de no sé dónde Dios se ha revelado Hechos 14 Dios se ha mostrado Dios ha prometido dar una recompensa a aquellos que le buscan Hebreos 11 11.6 Dios es galardonador de los que le buscan ¿tienes la fecha la Biblia ahí rosa si puedes leerlo en Hebreos 11.6 y mientras tanto busca ahí en Hebreos 11.6 el universo eterno es un ejemplo físico de la eternidad y no existe caos en la naturaleza Hebreos 11.6 pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Correcto fijaros en eso y la eternidad que difícil es de entender una vez leí que si tú vas de aquí a la playa de Castelfels vas andando y coges un granito de arena y lo traes aquí cuando lo hayas traído vas otra vez andando y coges otro granito de arena y lo traes aquí y así hasta que has terminado con todos los granitos de arena de Castelfels y los has traído aquí todo el tiempo que te pasaría haciendo eso a una eternidad solamente acabaría de haber empezado ¿puedes imaginar? la eternidad es muy larga es muy larga el universo en su extraordinario espacio nos habla un poquito de la eternidad un poquito solo cinco limitaciones que las escrituras tienen para el lector y esto es muy interesante tenemos la Biblia y antes decía ¿cómo es que teniendo una revelación aún hay discusión de estas cosas? varias razones la primera las escrituras están cerradas para el hombre que no ha sido salvo los incrédulos no entienden la Biblia no la entienden el Espíritu Santo no está en ellos no les da la iluminación la Biblia no les habla es un libro hueco para ellos solamente puede ver mediante la revelación natural el incrédulo pero necesita la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender las escrituras en segundo lugar las escrituras también están cerradas para el creyente pragmático ¿tenéis la palabra pragmático? el creyente que tiene un pie en el mundo un pie en las cosas del Señor que intenta justificar el pecado entonces las escrituras no le hablan el discernimiento espiritual es una de las necesidades vitales en nuestras iglesias ¿os dais cuenta cómo están las iglesias en general? nosotros por la gracia de Dios nos movemos en iglesias aquí en Cataluña o en España muy conservadoras hay algunas diferencias pero muy conservadoras pero ¿sabes fuera de este círculo de iglesias? y da miedo es que da miedo no ha de extrañarnos que el Consejo Evangelico haya hecho un escrito aceptando la homosexualidad aceptando cosas que la palabra de Dios manifiesta como pecado ¿por qué lo hacen? porque son pragmáticos porque intentan torcer las escrituras para intentar codificarlas con la cultura de hoy ¿cuál es el resultado? el libro se cierra para ellos en tercer lugar las escrituras están cerradas para el creyente carnal el creyente carnal como dice 1 Corintios 3 2 ahora una vez ahora vuelvo aquí a distintivos hay una postura es calvinista y reformada que no cree en el creyente carnal que dice que el creyente carnal no existe yo lo veo en mi Biblia hay creyentes que son bebés en Cristo cuando una persona se convierte toma un tiempo en crecer hay creyentes que se acaban de convertir y aún tienen el cigarrillo en la mano tienes que decirle deja eso no es bueno para ti y aún de tanto en tanto sacan un taco y tienes que taparte los oídos son bebés en Cristo perdonad mi rudeza los bebés hacen pipi y caca se lo hacen encima son bebés que vas a esperar de ellos pero una vez crecen empiezan a andar empiezan a dejar la leche espiritual y a tomar la carne crecen y al punto que llega un punto que empiezas a correr y llega un punto que empiezas a volar y es ahí el creyente maduro espiritual que está alzando sus alas como águilas pero es verdad para el creyente carnal se queda como un pollo picoteando en el suelo no vuela nada y tenemos por lo tanto que ver esto en cuarto lugar las escrituras también están cerradas para el creyente que tiene problemas de ignorancia espiritual por no querer ser lleno del Espíritu Santo y esto es importante que lo entendamos los títulos académicos por gracia del Señor algunos podemos tener lo único que muestran es que tenemos suficiente cerebro para pasar un examen lo hemos probado lo hemos demostrado pero hay personas que tal vez sin haber ido a un colegio o a una escuela tienen más discernimiento y sabiduría popular que muchos eruditos ¿lo ves descubierto? así que decimos tanto tienes tanto vales y es erróneo pensar esto ahora no quiero menospreciar al que estudia tampoco entenderme esto porque porque la realidad es que la cultura y el estudio te da discernimiento y te ayuda así que no no estoy aprobando la ignorancia no no al contrario no más porque soy profesor y me gusta animar a las personas esta semana hablaba sobre la importancia de aprender idiomas y creo en ello creo que es así pero también digo que no debemos menospreciar al que no sabe sino animar a que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios las escrituras también en quinto lugar están cerradas para el creyente que no ha crecido en las cosas espirituales pasajes dejaré ahí las citas y esto está en nuestro blog de notas en nuestro librito que Dios me diante a tener muy pronto ya me han dicho que lo estaban enviando entonces están ahí podéis verlo pero si somos somos carnales no vamos a entender las escrituras de hecho no vamos a tener ni interés de venir al instituto bíblico ni interés de escuchar un mensaje preferiremos estar haciendo cualquier otra cosa menos la palabra de Dios yo cuando estoy con ansiedad o con preocupación mi corazón se vuelca a leer las escrituras al libro de los salmos necesito ese alimento sólido de la palabra para hacerme fuerte bien la revelación progresiva y consumada y esto voy a terminarlo en nada en 5 minutos si me dais porque se me ha escapado el tiempo pero voy a hablar de esto la revelación progresiva y consumada ¿qué quiere decir? Dios nos ha dado una revelación de una manera progresiva la naturaleza la providencia la preservación milagros Dios hablando de una forma directa la encarnación y el nacimiento virginal de Cristo ahora tenemos al Dios encarnado la palabra completa la Biblia completa es decir desde el principio de los tiempos hasta nuestros días Dios no ha dejado de dar testimonio y de revelarse a sí mismo lo cual arma de su misma naturaleza Dios quiere ser conocido si no no se hubiera dado a revelar si Dios hubiera creado este mundo y hubiera dejado funcionar por sí mismo no hubiera tenido necesidad de preparar un plan de revelación sino que a lo mejor se hubiera creado en la naturaleza a lo mejor en la providencia o a lo mejor en la preservación de las cosas se hubiera terminado ahí pero operar me ha venido en la película a la cabeza y por darme por ello a la superman no sé ni en qué número porque ya no sé ni cuántas llevan de superman pero cuando era niño me acuerdo de leer los tebeos de superman y su papá la papá de superman le decía no debes inmiscuirte con la humanidad no lo que decía no debes a todo lo que puedas para ayudarte pero no te no cambies el hecho de los eventos bueno ese es superman nuestro super Dios sí que se inmiscuye y cambia a través de milagros a través de la comunicación directa a punto que Dios se humana fijaros ya a qué punto Él tiene relación con su creación a punto que se humana y en ese aspecto su su muestra hacia la humanidad es tremenda y por último nos da una palabra completa una revelación completa bueno en Hebreos 1.1.2 Dios habiendo hablado muchas veces es lo que dice la Escritura en otro tiempo por medio de los profetas en estos postreros tiempos últimos tiempos que nos dice la versión 60 postreros nos ha hablado a través del Hijo en estos versículos aparecen dos tiempos verbales muy importantes para distinguir los dos verbos son aoristos lo que antes les decía de los tiempos verbales en la interpretación bíblica el primero está en tiempo pasado Dios habló pum es un hecho dado el verbo griego es lalesas lalesas lalo lalo quiere decir hablar el segundo verbo aparece en perfecto Dios ha hablado el alesen es lo que dice en griego podemos decir que hay tres tipos de revelación que está actuando continuamente la revelación general Dios ha hablado está hablando la revelación especial y la revelación falsa tres tipos de revelación Dios habló en el pasado pero ahora en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo así que debemos ver estas maneras de revelación especial para entender que Dios no nos ha dejado sin testimonio Dios nos ha dado fundamentos de su fe y nos ha dado para que nosotros podamos estudiar las escrituras por eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo si somos carnales no las entenderemos si somos incrédulos el libro está cerrado pero hay cosas que están clarísimas los fundamentos ahí debemos estar todos de acuerdo hay cosas que creo que Dios ha dejado para que nosotros nos calentemos la cabeza porque es así nuestro funcionamiento esto mental es lógico y necesitamos estudiar y estudiar y estudiar ahora cuando estemos delante de su presencia todas las dudas serán agitadas entenderemos más del calvinismo y del arminianismo y todas estas cosas pero hoy nos toca estudiar estudiar los distintivos pero sobre todas estas cosas el amor a la palabra al Señor y al hermano que aunque haya distintivos distinciones o haya diferentes maneras y opiniones el amor debe estar por encima de lo que somos o lo que hacemos lo dejo ahí y hablaremos la semana que viene de cinco observaciones sobre la revelación especial o específica vamos a terminar aquí y si hay preguntas pararemos ya el vídeo Joel y así podremos contestar alguna pregunta